¡Cuidadito! ¡Hola muchachos! ¿Cómo va la vida? ¿Qué hay de nuevo con todos ustedes? El día de ayer no grabé y se los juro que cuando pasa un día sin grabar me siento bien diferente, me siento muy raro Estoy esperando un paquete de Amazon, me lo trae UPS y estoy desesperado porque no me ha llegado Fíjese, usted se... ¡Ay! Si no ha visto mis videos anteriores, voy a andar diciendo Yasmany, ¿qué te puse? Puse a lavar los platos y se está escuchando un ruido muy raro Ah, está lavando los platos Se preguntará, ¿qué te pasó en la frente, Yasmany? ¿Por qué tan rojo? Se los he contado ya muchas veces Ya tuvieron que haber visto ese video en mi canal de belleza Es el tratamiento con masaje facial con ventosas, ¿por qué no se enfoca? Y nada más que yo me pasé un montón el día de ayer cuando estaba grabando el video Y pues sí me quedó rojito, pero eso no hay de qué preocuparse Mañana o pasado mañana se va lo rojo, no me preocupa, eso es lo de menos Este... ¡Valentina! ¿Por qué brincas tanto? Tengo ganas de llevar a Valentina a correr, pero está lloviendo, no para de llover, horrible Así de que... ¡Ay no! Tengo que ponerme creativo y buscar una forma de entretenerla y de cansarla aquí en casa Porque no podemos salir, la lluvia no nos deja Hoy... Hoy me voy a quedar en casa, yo creo, gran parte del día Porque tengo que prepararme Porque mañana me voy a... Me voy con Luis por dos días, él tiene unas conferencias Y yo me voy al área de la bahía San Francisco, San José Y a Bahías May de Chicle Obvio, por supuesto Ya vino, bueno, la mujer que se hace cargo de los perritos cuando no estamos ya Ya está enterada, ya vuelve mañana Y hoy me toca hacer algo de maleta Aunque no llevamos mucho, pero... Lo que pasa es que yo soy malísimo para... Para hacer maletas, muchachos, no les pasa Cuando se va a algún lugar, echamos cosas de más A lo menos yo he hecho muchísimo He hecho zapatos, he hecho pantalones, he hecho camisas Y al final solo me pongo un par de zapatos Un par de pantalones Y unas tres camisas Y llevo un montón de ropa Así que hoy voy a empacar inteligentemente Nomás lo necesario Una mochilita de mano para los dos es más que suficiente Vamos a estar jueves Y viernes Así que llevamos el... O sea, nosotros necesitamos un cambio de ropa prácticamente Porque el del jueves pues ya vamos puesto Nos bañamos Y luego el del viernes Sí, un par de ropa es lo que necesito nada más Sí, yo creo que sí Por si acaso voy a llevar dos pares Porque... Usted nunca sabe lo que puede suceder en el camino Pero pues sí, así está la cosa También hoy quiero limpiar mis cajones De los productos que tengo ahí en el baño Tengo un montón de cosas que tal vez ya expiraron Para la cara y todo eso Quiero limpiar Quiero quedarme en casa el día de hoy Tengo ganas de cocinarme algo que se me está antojando Pasta Tengo ganas de pasta como usted no tiene idea Yo creo que mi cuervo me está pidiendo carbohidratos Como si me hicieran falta Porque realmente no Pero bueno Me voy a rasurar Me voy a lavar la cara Y me voy a poner a editar un video Los veo al rato ¿No les pasa que cuando compran un suéter, un pantalón Se lo ponen tan seguido porque les gusta tanto Que se empieza a deslavar? Bueno Lo mismo me ha sucedido con este suéter Ya me lo han visto como un millón de veces Me encanta O sea, por este suéter pagué No sé Estaba en oferta en H&M Y me costó como 7 dólares Pero Me encanta tanto Que me lo he puesto como 25,500 veces Que ya O sea, ya, ya, ya Cuando un suéter es negro Y no es de buena calidad Se empieza a ver luego, luego Como deslavadón Como viejo O sea Este ya está listo para retirarse Yo creo que Una vez más Una segunda vez más Me lo pondré Y A retirarlo Tendré que ir a H&M A ver si me encuentro otro igualito Me encanta Lo que dice Whatever works Lo que sea que funcione Que trabaje Ay, estoy encantado Pues bueno muchachos Ya me voy Hoy voy bien juvenil Así bien Este estilo Como que no me acaba de convencer Pero Es súper cómodo Súper cómodo Les enseño Mire A ver Valentinita Déjame Pues ya saben que a mí me encanta Vestirme de negro todo el tiempo Suéter negro Pantalón negro Y mis Adidas El Superstar Que casi no me los he puesto Desde que los compré Yo creo que esta es la tercera vez Que me los he puesto Dos veces Tres veces Y no más Tengo que ponérmelos más seguido Y pues sí Así que Vámonos A la calle Por si usted se está preguntando ¿Y a cuál café va Yasmany Todos los días? Bueno No todos los días Este café que está aquí Está muy cerquita de mi casa Está como a dos cuadras de mi casa Sin exagerar Y se llama Argos Café Yo vivo en una ciudad Que se llama Folsom Pero al que voy casi todos los días Es uno que está en Sacramento Y aquel se llama Tempo Coffee Este se llama Argos Ahí lo pueden ver Así está el nombre Vea usted ¿Lo alcanza a ver? Argos Café Es al que voy todos los días Cerquita de mi casa Y está muy rico el café Sabrosón Conchale Señor Usted que me está viendo Mi respeto No sé cómo le alcanza Tanto el tiempo del día Que para los hijos Que para trabajar Que para ir a la escuela Que para hacer tanto Yo que no tengo hijos No me alcanza el día Para hacer tanta cosa Que tengo que hacer Y me canso mucho Acabo de llegar del gimnasio Y me puse Una mascarilla en el cabello Y Quiero sacar los platos De la secadora Y veo que no secó muy bien Porque se hizo un tiradero Por todos lados De jabón Vea usted China no sé qué pasó Que no está cerrando muy bien Esta madre Y se abre Qué horror La secadora se le abre Esta aquí Aquí donde va el jabón Se queda abierto bien Se tiró todo Y no lava bien No sé qué rollo Tengo que ponerlos A lavar otra vez Qué cosas Y parece que ya llegó El peor es nada Porque ya se escucha Por ahí No lo puedo creer Baby Llegaste Oye Baby Pusiste a lavar esto Y no se lavó No cerraste bien la puerta Y se tiró todo el jabón Adentro O sea Funcionó Pero se tiró el jabón Le tuve que poner más Y Y ponerlo ahorita Porque si no No prende baby Porque los saqué Y se miraban todos mugrosos Así como que qué rollo Cómo te fue mi vida Ay yo acabo de llegar Del gimnasio ahorita Hace un ratito Saqué la basura Afuera Pues afuera está bien Saqué la garma ¿Tienes hambre? ¿Qué comemos baby? No quise hacer nada Porque nos vamos mañana ¿Qué te consigo baby De comer? ¿Quieres pollo? Frijores Lo que tú quieras Ahorita te hago Ay 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 ¿Cómo te fue baby? ¿Te fue bien? Bien Pero es una celosa Sí es bien celosa Esa perra No te voy No te voy Nomás que se orina Cuando Luis le hace cariño No te voy Ay chiquita Voy a hacer algo De cenar ¿Ok? Chinga la madre Te voy a poner un tapón Ahí la tronera Muchacha ¿Cómo se llamará eso? Alguien nos dijo Cómo se llama Sí o sea Cuando Porque se emociona mucho Se emociona mucho Y se orina Yo antes me pasaba Lo mismo con Luis Me emocionaba mucho Yo unas orinadas Que me echaba Es tuyo baby ¿Qué ordenaste? No se ve Qué es A ver Lo abro Lo abro Vamos a ver Nos llegó Nos llegaron Un disco De ABBA Chiquitita Dime por qué Me encantaba ¿Qué canción trae? A ver Sé la que me gusta Try Ego Take a chance on me Ese me gusta One man one woman Me gusta Move on Esta no la he escuchado Thank you for the music That's a tattoo I am a mayonnaise Es que Nosotros somos muy retros Pues lo voy a poner De una vez ABBA A ver a quien le gusta ABBA Yo creo que ya vamos a tener Que lavar los platos A mano No sirve la máquina Se está descomponiendo La lavadora ¿Cómo cuánto me costará Reemplazarla? Así me costó Dos minutos Luis yo nunca la he reemplazado Yo me estoy ofreciendo A ponerla Porque no quiero lavar platos ¿Cómo me ninguneas Todo el tiempo? Ayer defendiéndome Con la mujer Que me acusa De que yo le vendo Cosas que no hay Y luego todo Haciéndome bullying igual Está bien baby ¿Qué? ¿Qué te estoy ofreciendo? Ay está bien bricoso Sí me estoy ofreciendo A ponerla Hasta acá me llega el agua 3 mil dólares No ¿3 mil? ¿Reemplazar esa fregadera? Mejor lavo los platos A mano Nomás ¿Qué es cariño? No, no, no creo que valga 3 mil dólares Yo te lo voy a jugar ¿Cuánto vale? Unos 500 máximo ¿No? Bueno Bueno wey Parece que ya está funcionando Son diferentes settings I think No se supone Que tiene que ser en ese serie No, yo nunca lo lavo En ese serie Ese es como lavar A alta temperatura Si alguien que nos esté viendo Sepa arreglar Lavadoras de platos De cocina Por favor Dígame cuánto me cobran Ya me voy a acostar baby Te hice de cenar No sé si quieras Malagradecido Dice de cenar Yeah right Uno nunca queda bien Uno nunca queda bien Caliente Pollito Ya me voy a bañar mi amor Porque mañana Porque mañana nos vamos bien temprano Y por favor Si usted cree En la virgen De la agarradera O en la que sea Recele para que sirva Mi maquinita Porque no quiero Lavar platos a la mano Oye Lo agradecería mucho ¿Qué pasó? Chiquita la de ¿Se comió la lechuga? Oye ¿Eres vegetariana mujer? Oh chiquitita Cuando regresé del gimnasio Me puse una mascarilla En el cabello Para Mientras hacía La cena Y otras cosas Yo creo que es tiempo De lavármelo Esta mascarilla Mira Se la voy a mostrar Esta Me encanta Esta mascarilla Se llama Verb Esta es la marca La compré en Sephora No sé cuánto cueste Porque venía con un paquete Con un champú Y con una condicionadora Así que Unos 10 horas Tal vez No sé realmente Cuánto cueste Y ahorita Me voy a bañar A lavar la cara Voy a poner una mascarilla Y pues sí Eso es todo muchachos Hoy no Hoy este vlog No ha hecho mucho Porque le decía hace rato No sé de dónde usted Señora Saca tanto tiempo Yo Que no tengo hijos Y que tengo responsabilidades Pero no como que Cuidar hijos Y todo eso No me alcanza el tiempo No me alcanza Pero bueno Me baño No tenemos que empacar Porque mañana nos vamos A San Francisco Por dos días Y pues sí Déjeme baño Ahorita lo veo Ahí está la mascarilla Es esta que apenas La acabo de conseguir Es de la marca Correz Y esta mascarilla Supuestamente Te deja la piel Más brillante Y luminosa Y no sé qué rollo Nunca la he probado Antes en mi vida Es la primera vez Así que Vamos a ver Qué tal funciona Es de rosa salvaje Rosa Salvaje Soy yo A ver qué tal Es completamente blanca Adentro Como pueden ver Pero Ahorita ya me voy a secar El cabello Miren Después del tratamiento De queratina Mi cabello Tiene tanto movimiento Antes Con mi cabello Encrespado El cabello No se sentía así O sea Jamás se podía mover así Así que Ahorita mismo Me lo voy a secar A ver qué tal queda Pues ya Terminé Ya hice maleta Esta es la maleta Que nos vamos a llevar Es esa Y Todavía Valentina Y Tito Y Luigi Andan con Con energía muy alta Ayer la medianoche Oh my god Ya se me había quitado Un poco lo rojo Y hoy me hice el tratamiento Otra vez Hace un ratito Es que Yo cuando me meto en algo No Paro Pero bueno Así están las cosas muchachos Ya me voy a dormir Porque Tengo que despertarme A las 5 de la mañana Para irnos A las 6 de la mañana Necesito despertarme Temprano Para arreglarme Arreglarme Que es lo único Pero ya nos vamos Ya nos vamos Nos vemos mañana Descanse Soño bonito Bye Bye Do you know next time